hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juana larcón y les comento los usuarios de nintendo switch están recibiendo una noticia que podría ser algo triste debido que el juego llamado hog tentacle shooter dejará la plataforma debido a problemas con la compañía japonesa concretamente no dejarán que aparezca sin censura pues el panorama de la empresa siempre ha sido en un entorno de la familia el publisher gamusumi había estado en contacto con la empresa sobre la aprobación de hub tentacle shooters para switch el juego es un arcade de disparos de anime en el que los jugadores se rescatan a mujeres jóvenes de monstruos con tentáculos sus cuerpos están cubiertos por estos y se pueden desbloquear imágenes sin censura de ellas una vez que sean liberadas desafortunadamente nintendo les dijo que el contenido obsceno podría dañar la marca e infringir sus políticas dado que hub tentacle shooter incluye desnudez de pechos fue rechazado durante su proceso de aprobación de switch con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen la campanita para más vídeos como este por acá por hormiga tv y si disfrutas de este contenido no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022 el hormiga talks el próximo 27 28 y 29 de octubre en las instalaciones del hotel christophe en maracaibo y y y